¿Qué crees de la fiesta Baneando? 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 ¿Conocen las fiestas bailando con Adriano DJ? Sí, magnífica. La música, todos estamos con ahí adentro. Adriano es muy bueno, eres muy bueno, pero tú ya mola. Adriano DJ es mejor de cómo pude. Atención Cuba. Damas y caballeros, como de costumbre. Ahora que mi tico se reporta con todo el vecindario de Cuba y la farándula que nos sigue. La otra pequeña máquina de tabler. Habaneando con Adriano DJ. Habaneando con Adriano DJ. ¿Sabes? Adriano DJ. Habaneando con Adriano DJ. La calidad es la calidad. No te luzcas. Lo que se sabe, no se me gusta. Adriano DJ.